No si no si como con el Sabusa, a Criticones le rompe la cabeza Y Rical Calibre eso es lo que usa, no te gusta brega con esa Na 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 Muchos abren la boca y todo lo que dicen es fecha Hablan del paqueo y del gatilleo, como los que no saben na Que muchos abren la boca y todo lo que dicen es pura fecha Hablan del paqueo y del gatilleo, como los que no saben na Oye, a quienes siempre han hablado, de los que se han llevado envidado Tienes los mojones, quienes son reales, confundido sales mi bol Obras de tren a prueba de balazo, vengan a la muerte y no le hacen plazo Llega la hora de ver a los bravos, como si fuera perro, guardan el rabo Oye, cantantes en guerra como lucha libre, obras de teatro dicen imposible Yo sé que se amenazan con tanto calibre, increíble aquel Por eso escuchar esa gente para mí, son pura fecha y lo digo así Las mameras llamas se hacen una cama de ti, las reclamas, el mismo trama Me tienen alto todo De los montones yo a gusto, a mi calibre le doy uso De los montones yo a gusto, a mi calibre le doy uso Aquí si con el rompo es eso No te gusta brega con eso Muchos saben la verdad Y todo lo que dicen es fecha Hablan de saqueo y del gatillo Los polones que no saben na Aquí hay muchos saben la verdad Y todo lo que dicen es pura fecha Hablan de saqueo y del gatillo Los polones que no saben na A muchos no les gusta verte bien Y contigo se molestan Si la tona alguna te quiere ver más Precios no aguantan Muchos se confían en mi persona Ellos se hacen la encerrona Aquí los humildes pero no pendejos Pero no llevan malo que yo reflejo Hablan de tirarme y no saben na Hablan de noche y no saben na Hablan del paqueo y no saben na Hablan del gatillo y no saben na 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 Muchos saben la verdad Y todo lo que dicen es fecha Hablan del paqueo y del gatillo Los polones que no saben na Aquí hay muchos saben la verdad Y todo lo que dicen es pura fecha Hablan del paqueo y del gatillo Los polones que no saben na Hablan del paqueo y del gatillo 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 Hablan del paqueo y del gatillo